El hielo fósil se torna azul, cobra aspecto de gema, como una gigantesca agua marina. El agua de la lluvia y el viento modelan esculturas increíbles e imposibles para la mente más artística. La belleza de los glaciares es fantástica. La variedad de formas abstractas es casi infinita y en permanente creatividad, en ocasiones transmutadas en figurativas al simular personas o animales en el azaroso esculpido por los agentes atmosféricos. Son el resultado de la lucha entre agua, nieve, viento y heladas. Entre todos ellos modelan al hielo milenario, frecuentemente de color azul intenso. Su conjunto resulta de singular hermosura. El agua que penetra a través del hielo y el deshielo estacional van conformando grutas preciosas de increíble aspecto y de fantástica ensoñación, ambientadas por una irreal luz azul, al penetrar los rayos del sol a través de las paredes de hielo traslúcido, desde la entrada y simas. Visitar los glaciares de Noruega es gozar de paisajes únicos, de formas y sonidos que solamente pueden contemplarse a tan escasa distancia. Es una prueba para los sentidos que no se cansan de percibir un sinfín de sensaciones inhabituales, difíciles de procesar todas juntas. Estas maravillas se deben observar y escuchar en silencio, para poder interiorizarlas en toda su dimensión. El hielo al moverse y caer sobre el agua del lago glaciar crea un sinfín de tonalidades inimitables. Los témpanos desprendidos son transportados como barcos a la deriva, sin rumbo ni timonel, desgastándolos inexorablemente entre sonoros rápidos, fraguines y cascadas, hasta transformarlos de nuevo en el líquido elemento, reiniciándose el ciclo del agua y de la vida, mientras en su transcurso riega praderas y bosques. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!